Carlos que viene desde el DF y así como lo estaba entonando compadre, para mi mamá para mi mamá, doña Félix, doña Felicitas y para el viejo, mis viejones para donde el hijo saben que están de fiesta esta noche este día, tarde el mero jefe de los San Pedro ya correteamos mucho con el rifle y con la guaparra, así que póngase chingones, no cualquiera cabrón ándale, sí merito ahí se agarró tono ahí y ya por ahí sacamos las pinches ratas de las bocinas pero no le hace sí, por esa échale ándale allá, allá allá, 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 allá con papaya con papaya tómale y por esa calle vive la que a mí me abandonó su mamá tu mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó y por esa calle vive la que a mí me abandonó su mamá su mamá su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó ella lloraba otro día por la mañana de un sentimiento que ella guardaba se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo me tiran yo no le ruego ese tiempo ya se acabó ¡Eche de raza! y esta a toda raza la raza de los ojos que anda con todo tocando ella lloraba ella lloraba otro día por la mañana de un sentimiento que ella guardaba se agachaba y sonreía pensaría que le rogaba yo el tiran yo no le ruego ese tiempo ya se acabó y no escuchas el grito señor gracias